El índice mensual de actividad económica revela que al cierre de diciembre del 2020, el país registró un dinamismo económico de 3,2% de crecimiento respecto al mes de noviembre del 2020. A criterio de algunos economistas, esto no necesariamente representa una salida de la crisis del país. ¿Qué es lo que indica? Bueno, indica que hubo un incremento en la actividad económica de ese mes, simple y sencillamente por un efecto estacional. Recordemos que en diciembre hay una expansión comercial que aumenta los niveles de consumo, las tradiciones, las culturas, en este caso también se dejan sentir en la actividad económica de un país, y por supuesto que en diciembre la gente se movilizó para comprar regalos, se movilizó para la cena navideña, se movilizó, las familias se movilizaron para celebrar la gritería, también se movilizaron para el consumo de ofertas turísticas a nivel interno, no en la misma medida de años anteriores a 2018, pero sí el IMAE de diciembre de 2020 refleja que hubo un incremento con respecto a noviembre, es decir, con respecto al mes inmediato anterior, y hubo un descenso en el indicador con respecto a diciembre de 2019, lo que te muestra la involución, en este caso, de la actividad económica, o la tasa negativa de crecimiento económico. Pero al ser un indicador proxy, al ser un indicador de alta velocidad en ese mes, por supuesto que no va a reflejar lo mismo, dado el efecto, dada la estacionalidad, y ellos mismos mencionan el cycle trending, la tendencia del ciclo, no es lo mismo ya para enero de 2021, ni para febrero de 2021, que por supuesto ya son otros desafíos económicos los que tienen los individuos y las familias nicaragüenses en este sentido. Peña explica que aunque hay estimaciones bastante positivas al cierre del 2021, esto podría sufrir variaciones respecto al comportamiento social en este año electoral. Esto afecta y determina sus tomas de decisiones en términos de producción, consumo, inversión y ahorro, y el ciclo, el comportamiento de la actividad política, es decir, el grado de estabilidad o inestabilidad política y social, va a repercutir en el comportamiento de la actividad económica. La recuperación va a depender de que se vaya restableciendo un clima adecuado de inversión, de que haya atracción de inversión extranjera directa, de que se respete la propiedad privada, de que se respete la libertad de empresa, de que haya un macro consenso en la sociedad nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.